¿Todo pera mochiles? Bueno, acá estoy de vuelta, después de una semana Bueno, 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 dije una semana, pero en realidad fue más, o sea, creo que fue hasta 3 semanas Y todo esto fue porque, bueno, primero que tenía una paja tremenda Como yo tengo el récord Guinness de ser el pajero olímpico de la historia No me pueden sacar ese premio, ni hasta amenazándome Y otro de los motivos es que mi viejo agarró mi cámara prestada, se la llevó a una casa ajena y se la olvidó ahí Y como yo era la misma paja que mi viejo, le estuve repitiendo para que me vaya a buscar la cámara día y noche Más o menos la cosa fue algo así Che, pa, ¿no me podrías ir a buscar la cámara, por favor? Bueno, ahora dentro de un rato la paso a buscar Pa, ¿me podrías ir a buscar la cámara, por favor? Necesito grabar Bueno, nada, está bien, te levantás y me vas a buscar la cámara Hijo, ¿por qué con esa cara de orto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, loco? Como hace 4 días tengo diciendo que me traigan la cámara Y estás ahí hecho paja, loco, o sea, ¿cuándo pensás que voy a grabar? ¿Eh? ¿Pero qué rompegona que sos, pendejo de mierda? Vení para acá Ah, venís con fierro, venís guacho, plantate Solamente hice este inciso para explicar eso porque ya veo que me van a llegar comentarios Eh, no, por, estuviste una semana, no estuviste una semana sin hacer video Estuviste dos semanas, hijo de pendejo de mil put A ver, chabón, metete un pelo en el culo Ok, me tranquilo eso, dale play Y bueno, como verán, no estoy en el lugar de siempre O sea, me echaron del set de grabación por mi abuela que está ahí arrancando como tipo Yo de alguna no me podría dejar en el cuarto de vivir así puedo grabar Sí, mi hija de mierda Yo acá, con este calor, me puse gorra porque bueno, primero no me bañé y tengo el pelo un asco Y si se los muestro va a parecer como que una catarrata de grasa O sea, estoy a lo turro Y segundo, que con este calor se me están fritando los huevos Lo bueno de estar acá es que se pueden ver estos gatitos hermosos como juegan Yo no estoy loca, la loca no estoy loca Y lo malo de estar grabando acá es que aparte del calor, tengo a un perro ahí Que seguramente en cualquier momento va a ladrar Y también los perros de la calle, los turros de la calle, los tiros de la calle, las prostitutas de la calle Como verán, yo, yo, yo soy youtuber, no, este no, este no es youtuber Este no es youtuber, ¿a qué sabe decir? Yo hago videos, todo esa mierda, obviamente lo hago, no lo hago por las vistas ni nada Sino para, para entretenerlo, como este gato Y van a saber lo difícil dentro del punto de vista de ser youtuber Una de las cosas más difíciles que me pasa al grabar son los diferentes sonidos O sea, yo estoy ahí, tipo... A ver esta cámara de mierda que nos foca un choto A ver, ahí está Todo peor, chines, yo estoy acá, todo peor, ¿ah? Otra vez este techita de mierda de puta que lo parió Siempre que estuve grabando Pa, 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 con tal techo ¿Por qué no le vas a arreglar el techo a tu vieja, hijo de mil put... Todo peor, chines Yo estoy acá, todo peor, la... Concha, a ver si estoy acá, lo quiero ¡FOR LA TIERRA! Lo que me echa un poco las pelotas, por no decir mucho Es el espacio O sea, si ustedes ven mi habitación Van a ver que tengo menos espacio que el elefante dentro de caparazón de tortuga Todo peor, a po, chines, bueno Hoy estamos en un nuevo video Antes de empezar el tema de hoy, les quiero mostrar algo Vengan, síganme Y eso también implica los videos O sea, tampoco vas a hacer el video en un basurero O en la ruta 8 Que de ahí te cagan violando Bueno, y también, oh... ¡FUERA GORRO! Juro que con este calor me voy a terminar desmayando Aparte de todo esto, lo que más implica es el tiempo O sea, yo voy a grabar y me dicen ¡Todo peor, a po, chines! Bueno, yo estoy acá, todo peor, a... Y no saben lo que me acaba de pasar Lo más frustrante Pero frustrante Que me puede pasar a grabar Es que no tenga Ideas para hacer La verdad es que es súper tedioso Últimamente está todo hablado O sea, ya grabaron juegos Cosas de la adolescencia Cosas pelotudas de la vida Eh... Putas en la calle Y la verdad, al estar todo hablado Pero todo hablado Me quemo el cerebro Para pensar en las cosas para ustedes Para grabar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora no No dije Lo peor De tooooooooodo De youtube Es esa cancencita de mierda Del Nico, Nico, ni O sea Pfff Encima lo peor Es que Que me gustó La verdad es que esa cancencita Es insoportable O sea Me la mandan por Whatsapp Youtube Facebook De todos lados Y la verdad Que cuando escucho Esa cancencita Ssss Ay... Estoy como... Nico, 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 Nico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!